Música Tenemos una dama de oro dirigiendo las riendas y el futuro de la asociación de Cronía Así que confiamos en que las diligencias tuyas este año y el año que viene sin duda van a ser historias dentro de la asociación o sea que nos sentimos altamente confiados de que ustedes van a hacer un excelente trabajo y dentro de ese trabajo estamos más que confiados que el premio soberano el cual nos toca a ambos hacer tributos va a ser sin duda uno de los mejores que vamos a ver realizados Nuestro comité ejecutivo también confía que este nuevo pacto, este nuevo sello sirva para complementar lo que hace falta dentro del premio soberano e implementar los cambios necesarios Música 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 Música